Hola a todos, vamos a hacer esta pulsera, para ello yo voy a usar el telar pequeño, el monster tail, pero vosotros podéis usar el grande, solo necesitaréis dos baldas que estén alineadas y cuatro pinchos, es lo único que vamos a usar esos cuatro. Para ello yo voy a coger el telar y vamos a poner la primera goma, que va a ser de la base, así cruzada, del primero de arriba al segundo de abajo. Ahora vamos a coger con nuestro gancho y vamos a coger esta goma de aquí, de este lado, la vamos a subir arriba, apoyamos en el segundo pincho de arriba y hacemos así un giro, que quede enganchada. Ahora, la goma de abajo, lo mismo, la traemos para abajo al primer puesto y hacemos el giro y la enganchamos. Y os tiene que quedar ese dibujo. Ahora, miren, la base de mi pulsera va a ser el color blanco, entonces voy a coger una goma blanca y la voy a poner así, cruzada. Y ahora pongo una goma marrón, cruzando al otro lado. De nuevo, cojo otra goma blanca y ahora una goma verde. Y nos quedará así, hay que tener tres gomas en cada pincho. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la goma que tenemos abajo hacia arriba. Aquí, giramos. Bajo esto para abajo, le doy la vuelta al telar y lo mismo. Cojo una goma blanca y aquí pongo la goma marrón. En este lado siempre las voy a poner blancas, que es la que va a hacer la base de la pulsera. Igual que aquí está en negro, en los dos lados, en mi caso aquí sería la blanca. Y los rojos y amarillos, aquí sería la marrón y verde. Vuelvo a tener tres gomas y de nuevo saco de abajo hacia arriba. Giramos, ponemos la goma blanca, en este caso me tocaría poner la goma verde. Vamos alternando una marrón y una verde y sacamos la de abajo. Ponemos la blanca y ahora sería marrón. Vosotros podéis coger los colores que vosotros queráis. Todo el rato es ir haciendo lo mismo. Son los mismos pasos, solo que cambiando los colores de la goma. Aquí está. La ositía quedando así. Voy a continuar y ahora seguimos. Así nos quedaría. Le voy a hacer un par de vueltas más y ya la podemos terminar. Vosotros tenéis que hacerla del largo que sea vuestra muñeca, podéis necesitar más o menos. Una vez hemos sacado la de abajo, nos quedarían ahora dos gomas en cada pincho. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar la de abajo para quedarnos solo con una en cada pincho. Damos la vuelta, hacemos lo mismo. Y ya tenemos. Ahí tenemos solo una. Y ahora lo que vamos a hacer, esta de aquí, la blanca, la voy a cruzar a este otro lado y la que tengo abajo, la saco. La verde de aquí, lo mismo, la llevo a este lado y la de abajo la saco. Estas dos que me quedan, las sacamos. Ahora agarramos aquí. Voy a coger un cierre, de estos con forma de S. Y lo pongo ahí. Voy al principio de la pulsera. Cojo un par de gomas de aquí del principio. Estiro. Y las pongo en el otro lado del cierre. Y ya estaría terminada la pulsera. Así es como nos quedaría. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.